Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, por fin vuelvo ya a la normalidad y estrenamos camiseta. Ayer os mostré la otra camiseta que tengo, me compré dos, ya sabéis, una negra de manga larga, esta azul de manga corta. Están súper chulas, me compré esta porque es la más cantosa, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que con el fondo verde desaparezco. O sea, es azul, ¿vale? Pero es muy parecido al color verde. Entonces, cuando pongo la pantalla verde detrás para tal, o sea que no puedo usarla, ¿vale? O sea, hoy vamos a volver al fondo clásico de Doraemon y sus amigos Garfiel y, bueno, otros muñecos que tenemos ahí detrás que estén viendo en pantalla, que no se tienen ahora mismo. Vale, la camiseta yo creo que está súper guapa, para lo que nos han costado, bastante bien está. Mucha gente lo ha preguntado, volverá a ver camisetas en un futuro próximo. Creo que para cuando alcancemos 10.000 suscriptores es un buen momento para lanzar algo conmemorativo. Y, bueno, intentaré hacer algo más chulo, o sea, las camisetas son muy sencillas, las típicas sencillas de una impresión y ya está, de un color, además. Intentaré hacer algo más chulo, aunque sea más caro, para algo conmemorativo, ¿no? Como son los 10.000 suscriptores, que ya os dije que yo calculo que eso va a ser en torno a febrero. Por el ritmo que lleva la cantidad de suscriptores del canal, yo creo que eso será más o menos para febrero. Bueno, ¿qué estamos hablando hoy? O sea, imagino que ya os habéis dado cuenta, el título del vídeo, la miniatura del vídeo, lo que estáis viendo. Vamos a hablar de algo que no es Magic Arena, lo cual es bastante extraño porque siempre hablo de Magic Arena. Este canal es un canal dedicado a Magic Arena porque Magic Arena es, o debería ser, o fue creado para, para crear contenido. O sea, la idea de Magic Arena, una de las cosas es que sea un juego moderno, dinámico, muy, muy, muy adecuado para streamear, para crear contenido en YouTube, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, aunque yo desde hace muchos meses decidí que iba a estar totalmente orientado a Magic Arena, tampoco descarté absolutamente del todo hablar de otras cosas relacionadas con Magic y que además pueden afectar a Magic Arena tarde o temprano de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de Pioneer. Hace dos semanas, como estáis viendo en este artículo, os dejaré los enlaces en la descripción como siempre, el 24 de octubre, el 21 de octubre, perdón, el 21 de octubre de 2019, de repente, sin avisos, sin decir nada, de repente, ¡pum!, saltó la noticia. Wizards of the Coast, la creadora propietaria de Magic, vamos, porque la creadora es de Charles Garfield, bueno, la propietaria de Magic, lanzó un anuncio sorprendente que fue que inventaba un nuevo formato de Magic, un nuevo formato llamado Pioneer, Pioneer o Pionero, ¿vale? No sé si lo van a traducir al español, como por ejemplo Standard, Standard sí está traducido al español, aunque es una palabra anglosajona, está en el diccionario español. Y, bueno, pues Pioneer, o Pionero, nunca he oído el formato moderno, ¿habéis oído alguna vez que alguien diga el formato moderno? De modern, no, nunca. Y el formato legado, de legacy, o vintage, no sé ni cómo se traduciría vintage, de hecho vintage no es anglosajona, ¿no? Es francesa. Bueno, que me voy por las ramas. El caso es conocer un nuevo formato. Este nuevo formato es una cosa que ya han intentado hacer con Magic Arena. Es como una especie de Modern 2, una segunda parte de Modern. El problema de Modern es que tiene demasiados años. Empezó en 2003, ahora hablaremos un poquito más de Modern en profundidad. Tiene demasiadas colecciones, no sé cuántas son en total, pero a lo mejor son 50 colecciones distintas ya. Y a eso ha acumulado una cantidad de combinaciones posibles entre tantísimas cartas que ha degenerado bastante el formato y ha generado muchos problemas. Si eso le sumamos, que jugar Modern es carísimo. No consiguen captar nuevos jugadores con Modern, nadie nuevo va a empezar a jugar en Modern porque un mazo es muy caro, muy difícil de conseguir. Y además de ser difícil de conseguir las cartas, son muy caras porque son antiguas. Además de eso, es un formato complejo, extremadamente complejo para empezar, ¿no? Por eso Wiza siempre quiere potenciar estándar. Bueno, pues lo que han hecho es sacar un nuevo formato que es mucho menos amplio que Modern, con muchos menos años de colecciones. Y lo han lanzado bien, no como han hecho con Historic. Historic en Magic Arena lo anunciaron y punto, y es lo único que han hecho. Y es cierto que se puede jugar Historic en Magic Arena, a día de hoy puedes jugarlo. Pero entras en la cola a jugar, o sea, pastilla de mixto es normal, y si vas con un mazo de Historic, te emparejan con un mazo de Historic. Con otro jugador que tiene un mazo de Historic. Si es que hay alguno jugándolo, claro. También puedes jugarlo en reto abierto con tus amigos. Pero vamos, que no tiene ningún tipo de mérito, ningún tipo de estructura, ni torneos, ni ranking, ni nada de nada. O sea, es como si no existiese. Sí, claro, obviamente yo puedo jugar con mis cartas, si quiero, evidentemente, ¿no? Ya que las tengo en Magic Arena. Pero no hay nada. En cambio, con Pioneer, según lo anunciaron, anunciaron PTQs, anunciaron Mythic Championship, Players Tour, que lo van a llamar a partir del año que viene. Ya hablaremos de eso en otro vídeo, porque esto es muy complejo. Bueno, el caso es que va a haber torneos importantes y los anunciaron. Según anunciaron el formato, dijeron, mire, chicos, y en dos semanas o en una semana tenéis estos clasificatorios para Mythic Championship, tenéis estos torneos de no sé qué, y esto no sé cuánto. O sea, fue un apoyo, ¿no? Lo que hicieron con Historic, que lo anunciaron hace muchos meses y no han hecho nada con ello. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste Pioneer, para hacernos una idea. Bajamos un poquito y aquí está el conjunto de colecciones que forman parte de Pioneer. Desde Return to Ravnica, o sea, es decir, regreso a Ravnica, creo que se llama en español, en adelante. Return to Ravnica es del año 2012, o sea, que son todas estas colecciones. No las he contado, no sé cuántas son. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, por 3, 30... Son 29, 29 colecciones en total, ¿vale? Las que forman parte de Pioneer. Son bastantes. De hecho, mucha gente ha dicho, ojo, y si queréis hacer un nuevo Modern, ¿por qué habéis cogido tantas colecciones? De hecho, aquí hay, en Return to Ravnica, en estos bloques, Teros, yo qué sé, hay cartas muy poderosas que podrían haberse saltado. Incluso, ¿sabéis? Podrían haberlo empezado, yo qué sé, más bien por aquí, ¿no? Magic Origins, por ejemplo, de aquí en adelante, son menos colecciones, menos poder. Aquí hay mucho poder en estas colecciones antiguas. Además, eso que son ya de 2012, ¿no? Y están prohibidas las 5 Fetchlands. ¿Qué son las 5 Fetchlands? Estas 5 cartas que tenemos aquí, pues son estas cartas, estas tierras. Las Fetchlands, o tierras buscadoras, son tierras que te permiten buscar un tipo de tierra básica. Por ejemplo, la Blotstein Mare, Cenagal Ensangrentado puede ser en español, Cenagal Ensangrentado. Lo que te permite es buscar o una carta de montaña, o una carta de pantano. No tiene por qué ser un pantano básico o una montaña básica. Cualquier tierra que ponga, o cualquier carta, mejor dicho, que ponga que es una montaña o que ponga que es un pantano, te lo puedes buscar, aunque no sea una básica, ¿vale? En el Trono del Drain hay alguna tierra que no es básica, pero cuenta como tierra básica. Las tierras estas que hacen cosas que requieren tener tierras del mismo tipo y tal, la de los enanos, la roja, hay una de cada color, ¿no? Esas cuentan como tipo de tierra básica, ¿no? La que cuando entra en juego hace una cosa, una habilidad pobre, ¿no? Cuando tienes tres de ese mismo tipo. Bueno, pues, te permite buscar ese tipo de tierras que no son básicas. Luego esta busca azul blanca, esta busca azul negra, esta busca blanca verde y esta busca roja verde. Son de las cinco combinaciones de colores amigas. No sé si sabéis que hay colores amigos y colores enemigos. Bueno, pues los cinco amigos. Tengo un vídeo buenísimo en el canal que hice al principio del canal hace muchísimo tiempo y que por tanto vio muy poca gente en el cual explico las diferentes combinaciones de colores. Los gremios, es decir, las combinaciones de dos colores, las combinaciones de tres colores e incluso las combinaciones de cuatro colores. También están explicados el nombre, su idea, de trasfondo, ese tipo de cosas. En la rueda de colores de Magic, hay un vídeo buscando, no sé cómo se titulaba, pero si buscáis Magic, colores, gremios... MagicBlock.tk lo vais a encontrar. Lo vais a encontrar porque creo que nadie más lo había hecho. Bueno, vamos a esto un segundito. Comparemos Pioneer con Modern. Bueno, por cierto, antes de comparar con Modern, Historic, el formato que habían prometido para Magic Arena es solamente de Ixalan en adelante. Incluye estas últimas nueve colecciones que están implementadas dentro de Magic Arena, ¿vale? De Ixalan en adelante, nueve colecciones. Ya digo que no le han dado ningún tipo de apoyo, ni desarrollo, ni nada de momento a Historic. Lo harán, lo han prometido, esperemos que lo hagan en breve, ¿no? Bien. Que sepáis que cuando salió la beta cerrada de Magic Arena, y la beta abierta también, también estaban implementadas dentro de Magic Arena Caladesh. Revuelta del Ether, Amonquette y Hora de la Devastación. Estas cuatro también estaban en Magic Arena, pero las borraron. Bueno, no es que las hayan borrado, supongo que estarán dentro del código, el código de programación del juego estarán dentro, estarán implementadas dentro de Magic Arena. Pero no las podemos ver, no se pueden comprar sobres, no se puede jugar con ellas, no existen para los jugadores, ¿vale? No están ahí, como que las borraron, ¿no? Supongo que están implementadas. Y dijeron que las iban a volver a meter dentro del juego. Y todo el mundo, todos pensábamos que Historic sería de Caladesh en adelante. Pero han dicho que no, que Historic va a ser de Ixalan en adelante. Esas son decisiones que tampoco han explicado, porque Magic Arena no explica tanto como Magic Físico. Esta página es la página de Magic Físico, y la verdad es que el equipo de desarrollo de Magic Presencial, de Magic Físico, lo hace bastante mejor en este sentido, en el sentido de las comunicaciones. Porque ya veis, este artículo está muy bien, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues Historic, de Ixalan en adelante. Pioneer, de Ariton Turávnica en adelante. Y Modern, lo tengo aquí ya preparado. Modern es de octava edición en adelante. La pena es que esto, este es el artículo oficial de Wizards, no está ordenado, ¿vale? No están ordenadas las colecciones por año ni nada. Es de octava edición en adelante. No es novena edición. ¿O sí está ordenado? No, no, o sí, está ordenado hacia abajo. A ver. No lo encuentro. Bueno, el caso es que es de octava edición en adelante y Mirrodin. Vale, para hacernos una idea más clara, vamos a la lista por años de colecciones, ¿vale? Bajo por aquí un poquito, y octava edición es justo aquí, entre Mirrodin y Azote, ¿vale? Azote, Scorch, es de 17 de mayo de 2003, y Mirrodin es del 20 de septiembre de 2003. Pues justo en medio, las colecciones básicas están aquí puestas. Aquí están. Octava edición, octava edición, como podemos ver, es de 28 de julio de 2003. Pues aquí es donde empieza el formato Modern, e incluye una cantidad de colecciones abrumadora, pues de, 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 perdón, es de aquí. De octava edición en adelante, todas estas colecciones básicas están incluidas en Modern, ¿vale? Todas estas, y luego, como estaba comentando, desde Mirrodin, que es del 20 de septiembre de 2003 en adelante, son 16 años de colecciones. Vale, todas estas de Mirrodin, Dark Steel, Fifth Down, no me he puesto a contarlas, pero ya digo, serán 50 o 60 colecciones por lo menos, ¿no? Bueno, todas estas de aquí no han salido todavía. Espera, te miento, estas sí que han salido. No han salido, estas de aquí en adelante, estas que estoy marcando, todavía no han salido. De hecho, muchas de ellas todavía no tienen nombre, son nombres en clave. Algunas de ellas, este artículo no está bien actualizado, por cierto, porque pone que no ha salido todavía Gremios de Ravnica, así que todavía no han actualizado mucho la wiki esta. De los sets de Magic, de Gathen, ya se van, se tienen que poner las pilitas. Bueno, pues Modern tiene un montonazo de cartas y, por tanto, uy, ya me he colado, he hecho un spoiler, ¿no? Que no tenéis que ver eso. Y, por tanto, en Modern, aquí venía. Hay una lista de prohibidas bastante amplia, hay bastantes cartas prohibidas y más que debería haber para que el formato sea sano. Bueno, tiene, ya digo, o sea, Modern el problema es que hay tantas colecciones y tantas cartas que surgen muchas interacciones. Aparte de que hay muchas cartas de alto poder, surgen muchas interacciones que acaban rompiendo el formato, ¿no? Pues un poco como está pasando con Standard ahora con Oko, con el Camino de los Muertos o con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues Modern tiene una lista de prohibidas bastante amplia. Sin embargo, en Pioneer solamente han sacado 5 cartas prohibidas, que son 5 tierras. Al menos estas tierras nunca van a poder romper el formato porque por sí mismas no hacen nada. Solamente permiten estabilizar bases de maná. Así que lo que han hecho es poner un poquito más complicado que la gente pueda montar mazos de 5 colores, básicamente, o con los colores que te dé la gana. Está guay. Lo que ocurre muchas veces en Modern es que los mazos tienden a jugar los colores que les da la gana, ¿vale? Como que no hay... Y Magic es un juego de estrategia, es un juego intelectual en el cual quieren ponernos a prueba. Quieren retarnos a ver de qué somos capaces. Si tienes las Fetchlands es muy fácil montar la combinación de colores que tú desees, ¿no? Por eso en Pioneer han prohibido las 5 Fetchlands, para que no puedas buscarte las tierras que quieras siempre, en todo momento, casi sin pega, casi sin restricción. Sí, hay que pagar una vida, pero pagar una vida es irrelevante. Tienes 20, ¿no? Las partidas de Modern, de Pioneer o de Magic, en general, no se resuelven por perder una vida que te ayuda a desarrollar tu partida. A lo mejor por perder esa vida vas a poder jugar de una forma mucho más poderosa que te va a permitir ganar súper fácil esa partida. Esa vida es irrelevante, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Lo digo para los nuevos, sobre todo los nuevos. Los jugadores nuevos son los que dicen, oh, pero es que pierdes una vida. No importa. Bueno, siempre todo es relevante, pero es poco importante, quiero decir. Vale, pues lo que iba a decir, Pioneer no ha sacado lista de prohibidas. Es que es un poco extraño lo que han hecho. Es como que han lanzado el formato y han dicho, venga, ale, jugad, que ya hay torneos gordos, ya hay torneos importantes, jugad. Y ellos, en lugar de currarse, trabajar el formato, hacer una temporada de testeo para ver si el formato es sano o no está sano o lo que sea, lo han lanzado para que, creo, de la sensación y un poco de la sensación de la comunidad, que hagamos nosotros el testeo, a ver qué cartas y qué mazos están rotos y luego ellos van a lanzar las prohibidas, ¿no? Es un poco la idea. No lo han dicho claramente en este artículo, ¿vale? Como os comento. Aquí están enumerados los torneos y clasificatorios que va a haber y ese tipo de cosas. O sea, si uno lanzaron, ya dijeron, venga, apoyo total. De hecho, la comunidad estuvo muy contenta cuando lanzaron Pioneer. Todo el mundo quería jugarlo. Todo el mundo lo está jugando. Todo el mundo está proponiendo mazos, jugando los torneos, clasificatorios. Y todo el mundo se ha olvidado de modem. Es increíble. Ojo, chavales, que os hemos sacado la nueva droga. Y todo el mundo se ha cambiado la nueva droga y se han olvidado de modem. Es verdad, totalmente. O sea, le ha gustado mucho a la gente el nuevo reto. Ya digo, lo de siempre, lo del reto. Es esa, ¿no? La palabra, yo creo. Y la gente se ha olvidado. Entonces, ¿qué ha pasado? Han estado jugando un par de semanas. Las dos semanas desde que salió Pioneer. Y ya han roto el formato por todos lados, ¿vale? O sea, lógicamente. Tú le sacas un nuevo formato con tantísimas colecciones, con mucho poder. Sin prohibidas y sin nada. Pues claro, ya sabíamos, todos sabíamos que iba a pasar esto. Que el formato se iba a romper por algún lado, seguro, ¿no? Y ya había cartas que estaban en el punto de mira. De hecho, hay un montonazo de cartas que están en el punto de mira. De las cuales han caído ya tres. Cada lunes, todos los lunes, van a sacar lista de prohibidas de Pioneer. No significa que todos los lunes vayan a prohibir nuevas cartas. Puede que haya lunes que prohiban alguna y lunes que no prohiban ninguna. Pero han dicho que todos los lunes van a prohibir cartas. Y el pasado lunes, hace un par de días, prohibieron las primeras tres cartas del formato Pioneer. A las cuales, seguro, las van a acompañar más próximamente, ¿vale? O sea, porque sí, el formato sigue estando roto. Vamos a ello. Lista de prohibidas de Pioneer. Primera lista de prohibidas. Aquí la tenemos que antes he puesto la pantalla sin querer. Quería hacer un poquito aquí de contar la historieta y he hecho un spoiler. Bueno. 4 de noviembre. Lunes 4 de noviembre. Lanzaron la primera lista de prohibidas de Pioneer. A ver, por cierto, la anunciaron para las 5 de la tarde de UTC más 2, o sea, la hora de España más o menos. Y se retrasó 4 o 5 horas. O sea, como que tuvieron que pensárselo bastante, ¿no? El caso es que han prohibido el Felidar Guardian. El Felidar Guardian salió en Magic Arena, por cierto, porque es de revuelta del Ether. Esta carta fue prohibida en estándar. De hecho, sacaron un baneo de emergencia, una prohibición de emergencia, porque rompió estándar en su día. Diréis, pero este bicho, por 4-1-1-4, ¿por qué prohibieron esto? Cuando entran en juego, exilas un permanente y luego lo devuelves al juego. ¿Y por qué van a prohibir esto? Ahora os explico por qué lo prohibieron y es la misma razón por la que la han prohibido en Pioneer. Porque monta un combo con otra carta que ahora os comentaré, que es un combo demasiado rápido, demasiado fácil de hacer, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Y ese es el motivo, ¿vale? Que no permite interactuar o que es muy difícil interactuar o frenar porque es que es muy barato de montar. Solamente necesitas dos cartas. O sea, los combos de solo dos cartas van a estar prohibidos siempre en Magic. Y un combo, o sea, ganas la partida con dos cartas, juegas primero una carta, luego juegas esta y has ganado. Entonces eso no es jugar, eso es simplemente, pues, azar prácticamente, ¿no? Entonces, esto ahora os explicaré qué carta es. Lo prohibieron en estándar en su día con un baño de emergencia y en Pioneer ya se sabía que también iba a caer y ha caído, efectivamente. De hecho, sabiéndolo, tendrían que haberlo dejado prohibido desde el principio. Pero bueno, han prohibido una carta muy sorprendente que es la línea de la abundancia. La línea de la abundancia que salió en M20 reeditada. Creo que no estaba entre las colecciones de Pioneer, ¿vale? O sea, quiero decir que fue editada en M20 y antiguamente la línea verde anterior. Yo creo que no habría estado en Pioneer, pero no estoy seguro ahora mismo. Bueno, la línea verde, diréis, ¿y por qué prohíben la línea verde? Si en estándar ni se ha jugado ni nada. Porque en mod... La verdad es que yo tampoco lo veo muy claro, ¿vale? O sea, es decir, creo que en general la carta más discutible de las que han prohibido sea seguramente la línea de la abundancia. Porque por sí misma no hace nada. Y además, para poder jugarla requiere estar en la mano inicial, ¿no? Entonces, quizás sea la menos lógica, ¿vale? Pero es que hay un mazo... Ahora lo vamos a ver también, ese mazo. Hay un mazo mono verde que abusaba mucho de la línea de abundancia con aceleradores de maná. Y una carta que ahora también os mostraré, ¿vale? La razón de que hayan prohibido la línea de la abundancia no es la propia línea de la abundancia. Que sí, que también es muy poderosa, lógicamente, porque es un mazo que juega muchas cartas muy rápido. Y genera mucho maná. Y se vuelve loquísimo gracias a la línea. Pero no es la línea en sí. Es otra carta que no han querido prohibir que ahora os comentaré. Y han prohibido también Oath of Nisa. El juramento de Nisa. Creo que se llama en español, es que no estoy seguro. Bueno, han prohibido esta carta porque es un buscador demasiado rápido, demasiado eficiente por un mana verde. Miras las tres cartas del top de tu biblioteca. Y puedes mostrar una criatura, una tierra o un placewalker y ponerlo en tu mano. Y, bueno, las demás van a la parte de abajo de la biblioteca, ¿vale? En orden aleatorio creo que es, si no recuerdo mal. No, en cualquier orden. Encima la ordenas tú, ¿vale? Y además te permite... Dice, a ver, es que es una carta que no he jugado nunca porque esta época no la jugué. Y diréis, ¿cómo no he jugado nunca esto? Sí, efectivamente, estuve algunos años sin jugar a Magic. La he visto jugar... O sea, la he visto jugar alguna vez, pero yo no la he jugado nunca. Y además, ya digo, para mí es casi desconocida. Pero me estoy intentando entrar de cómo va a Pioneer. Dice que puedes gastar mana de cualquier color. Este tú. Para gastar hechizos, vamos, básicamente. O sea, la cuestión es que se juega en mono verde, así que eso no importa, la segunda parte de la vida. La cuestión es la siguiente. Es un tutor por un mana verde. No es un tutor, pero es un buscador muy eficiente. Te permite buscar una tierra, una criatura o un placewalker. Y se queda en mesa como permanente. Voy a repetir una cosa. Es un encantamiento que se queda en mesa como permanente. Y la línea de la abundancia es otro encantamiento que se queda en mesa como permanente. Y eso es relevante para el mazo mono verde que voy a comentaros a continuación, ¿vale? Que se queden en mesa como permanentes hacía que otra carta sea demasiado poderosa. Así que se ha juntado un poco todo, ¿vale? En la mono verde se ha juntado un poco todo. Las líneas de la abundancia, el Oath of Nisa, la carta esa que os digo que tiene relevancia con que esto se quede en mesa, que ambas cartas se queden en mesa. Y luego otra serie de cartas verdes que han sacado en el turno del dream, pues como por ejemplo el Once Upon a Time. Había una vez y yo qué sé, algunas cartas más que al final hacían montar un mazo mono verde super bestia que te aceleraba en el tercer turno. Sacando una cantidad de mana ingente y te ganaba, ¿no? Bueno, el caso es que vamos a lo primero del Felidar Guardian, ¿vale? ¿En qué baraja se estaba jugando? ¿En qué mazo se estaba jugando? En este. Copycat. Os voy a decir, no voy a explicar la baraja, además este mazo ha quedado destruido, ha quedado prohibido, así que no importa. Pero voy a decir la carta con la que se combinaba. Vuelvo a repetir que Felidar Guardian, cuando entra en juego, saca un permanente de juego y lo devuelve. Ya está. Y por 4 es un 1-4. Es una carta malísima a priori. ¿Por qué? Combina con Sahil y Rai. Sahil y Rai es un planeswalker. Que entra con 3 contadores de lealtad, cuesta 3, como estáis viendo, en color rojo-azul. Si pincho lo podemos ver más grande. Nah, se ve igual de pequeño. Bueno, no importa. Los lo comento y si no la buscáis. El caso es que la habilidad de menos 2 lo que hace es, lo leo literalmente, crea... Bueno, no lo leo, así es que me lo sé. Este sí que me lo sé. Crea una copia de una criatura que tengas en juego. ¿Dice criatura o dice cualquier permanente? No. Dice artefacto o criatura. Es que no me sonaba que fuese criatura específicamente. Hace una copia de cualquier artefacto o criatura y le da prisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, tercer turno, juego Sahili, ¿vale? Hago lo que sea con Sahili. Cuarto turno, juego Felidar Guardian. Con Sahili, que la tengo ya en juego del turno anterior, en el tercer turno la jugué. Con el menos 2 copio el Felidar Guardian, pone una copia del Felidar Guardian con prisa y esa copia al entrar en juego, por la habilidad del Felidar Guardian, hago objetivo a Sahili y la saco de juego y la devuelve. La devuelve con un permanente nuevo. Vuelvo otra vez con sus tres contadores de lealtad y puedo volver a activar su habilidad de menos 2. Por tanto, con esa habilidad de menos 2 vuelvo a copiar el gato, el Felidar Guardian, y pongo una nueva copia. Esa nueva copia saca a Sahili de juego y vuelve a Sahili. Nueva. Y vuelve a copiar el gato. Y encima todos los gatos que pones tiene en prisa atacan de uno. O sea, ataca cada uno de uno, pero son 50.000 millones de gatos que atacan y ganan la partida en ese cuarto turno automáticamente. Entonces, claro, es una locura. Este combo es demasiado sencillo, demasiado simple. Ya digo, lo tuvieron que prohibir en estándar de emergencia y lo han prohibido en Pioneer, que ya digo, podrían haberlo prohibido desde el primer día el Felidar Guardian y se habrían quedado problemas. Fue un fallo de diseño, ¿vale? O sea, un diseño, todo el mundo lo ha hecho siempre. Y así es, como son las cosas. Vale, y luego la otra, la mono verde. La mono verde que os estaba comentando es esta baraja. Voy a dejar enlaces a todo, ¿vale? A los artículos, a las listas de colecciones, todo ese tipo. Todo lo que os he mostrado lo voy a dejar enlaces para que lo podáis ver en la descripción del vídeo, ¿vale? En la descripción del vídeo hay un montón de cosas interesantes. Así que siempre vedlo. Y como digo, el mazo mono verde lleva sus cuatro Oath of Nisa, sus cuatro líneas de la abundancia, que son las cartas que han prohibido. Y simplemente se acelera un montonazo con cartas como el Fomístico, el Fodellano War. ¿El Barney Trishaman cuenta para la línea de la abundancia? Claro, no lo había pensado, pero sí, supongo que sí. O no, es cuando se gira, ¿no? No cuenta. No, no cuenta, no cuenta, miento. Es que ya he dicho, no me sonaba ni que esto contase. El caso es que siempre que giras un permanente para dar maná, da un maná adicional, ¿vale? O sea, un permanente, una criatura, mejor dicho, ¿vale? Pero la carta con la carta clave que ha hecho que se prohíba esto y esto, no son ellas mismas, sino es esta. Nictos. Esta tierra da maná verde por cada, bueno, como se llama, por devoción, ¿vale? Por devoción quiere decir por cada permanente, por cada coste de maná en tus permanentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea de la abundancia en mesa y un Oath of Nisa, tengo tres manás verdes, tres costes de color verde en juego, y Nictos daría tres de maná. El caso es que este mazo lo que intenta es poner un montón de cartas de costes verdes en mesa para que Nictos dé maná en cantidades ingentes de maná, ocho, diez de maná, o lo que sea. No querían prohibir Nictos. ¿Por qué? Porque Nictos es una tierra que se puede meter en otros mazos y otros mazos pueden intentar... Es una tierra divertida. Es divertido montar un mazo en torno a ella. Y propicia que haya mazos monocolores también en los formatos, ¿no? Entonces, la Nictos te puede encajar en cualquier color, en cualquier mono blanca, mono azul, mono roja, que quieras construir un poco en torno a ella. Entonces, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos Nictos y nos quitamos el problema en medio? ¿O prohibimos la línea y el Oath of Nisa? Pues dijeron, venga, va, pues nos vamos a prohibir el buscador y la línea de la abundancia, quizás. Esta es, ya digo, las dos prohibiciones estas más delicadas. Tampoco hay jugadorio Pioneer, no sé, la gente, yo he leído que estaba de acuerdo con el Oath of Nisa, menos de acuerdo con la línea de la abundancia. Pero bueno, que les parecía bien y que así dejan Nictos en el formato y se puede seguir jugando cartas con Nictos. Y este es un poco el resumen, el resumen de lo que es Pioneer. De lo que es Pioneer y de lo que significa y de qué situación estamos. El lunes que viene habrá otra lista de prohibidas. Y no descarto algún día meterme en Magic Online. En Magic Online se puede jugar. En Magic Arena no, de momento. No han dicho nada, ni creo que, no creo que jamás en la vida vayan a sacar Pioneer en Magic Arena. Porque son demasiadas colecciones, tendrían que ir hacia atrás 20 colecciones más. Ya les va a costar sacar estas cuatro, si es que las sacan, la de Calades en adelante. Así que Pioneer no creo que vaya a existir. Tienen que potenciar Historic para Magic Arena. Lo que no tiene sentido es que, o sea, lo que todo el mundo esperaba es que sacasen Historic para Magic Físico. O sea, que este anuncio fuese quitando todas estas colecciones de aquí, estas 20. Y dices en Historic es un formato oficial, competitivo de Magic Presencial y de Magic Online. No solamente de Magic Arena. Y no, lo que han hecho es sacar otro Historic, digamos. Un Historic más de Modern, o sea, un Modern 2, digamos. Igual que Historic es en Modern 3, o como lo queráis llamar, ¿vale? Así que, bueno, un poco sorprendente el anuncio. Vamos a ver dónde va a parar la cosa y esperemos que en Magic Arena tengamos novedades pronto. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.